En algunos rincones de España todavía quedan restos de los yacimientos auríferos que explotaron los romanos. Las descarnadas paredes de las médulas y los canales tallados en la montaña para la conducción del agua necesaria en el lavado de la tierra son un ejemplo de la abusiva actividad de extracción de este precioso metal en el primer milenio. Entre la espesura de los frondosos bosques casi salvajes de las montañas asturianas permanecen abiertas algunas estrechas bocas de acceso a las galerías que perforaron aquellos conquistadores del imperio romano para explotar por medios mecánicos el oro componente de sus rocas. Las minas de la moura o la de entrepeñas ocultan entre las corcobadas paredes surgentes historias que debieron ocurrir sobre trabajos, esclavos y ambiciones para extraer su preciada riqueza del interior de la tierra. En la localidad asturiana de Nabelgas se ha mantenido hasta nuestros días, aunque de una forma simbólica y en plan de ocio, aquel aprovechamiento de la riqueza aurífera. Pedro Queipo es un gran entusiasta entre un reducido grupo compuesto por una decena de personas que hace más de 20 años se iniciaron en la técnica de la batea del oro en los ríos asturianos. El instrumento más sencillo y primitivo empleado por los buscadores de oro es la batea. El oro procede de las minas situadas en las cabeceras o en el curso de estos ríos, que es arrastrado por las aguas torrenciales y los arroyos, depositándose en la parte más baja. Este río, por los conocimientos que yo tengo, este oro que estamos nosotros sacando aquí en este eso, baja de las antiguas minas romanas. O sea, de los aprovechamientos, quizá los romanos no aprovecharon lo suficiente y son restos, porque cada vez que viene una crecida del río, aquí sigue saliendo oro. O sea, aunque ahora saquemos todo lo que haya, para la próxima crecida vuelve a salir oro aquí. Entonces es que lo vuelve a arrastrar, quizá de las antiguas minas romanas. Hay una serie de factores que determinan la posibilidad de encontrar oro, la acumulación de los sedimentos de los aluviones, el tipo de rocas o la posición de las piedras amontonadas que hacen de bique natural. El oro arrastrado por los torrentes, por su mayor peso, queda depositado entre la tierra. El oro se presenta en finas escamas o partículas llamadas muestras. Normalmente, en cada batea, que así se llama a una carga de tierra, siempre se saca alguna pequeña muestra. Pero hay que tener en cuenta que para conseguir un gramo de oro hacen falta unas 100 finas muestras. El trabajo de lavar las tierras requiere habilidad para eliminar la parte terrosa y retener en el fondo de la batea las diminutas partículas auríferas, que son más pesadas. Bueno, la batea, aunque parece muy fácil, sí requiere una cierta técnica. Hay que darle el golpe justo al agua que entre en la batea de forma que saque la arena y el oro lo deje en el fondo. Parece que es muy sencillo, sin embargo, requiere una cierta técnica. No es muy difícil, pero sí requiere una técnica. Quizá esas otras bateas, como aquella, es más fácil de manejar. No se sale tan fácil el oro en este aspecto. O sea, aunque no se le dé el golpe adecuado, es más fácil para un aficionado empezar con aquella batea. Esta es más, como si dijera, más profesional. Hay que estar más acostumbrados a ella. Debido a las bajas temperaturas de los ríos asturianos durante la mayor parte del año, la batea solo se practica en verano, es decir, cuando las aguas son menos frías y el cauce baja moderado, lo que favorece la localización del oro. Esta actividad se desarrolla por afición, pues no es rentable como trabajo, si tenemos en cuenta que en una jornada se pueden obtener entre 3 y 5 gramos, y el precio por gramo de oro artesanal puede llegar a pagarse entre 3.000 y 4.000 pesetas. Pedro guarda el oro que va recogiendo a lo largo de sus salidas al río y lo destinará para fundirlo y encargar la fabricación de alguna pieza de joyería. Cuando me casé las alianzas de la boda las hice con oro de este río, sí. Lo mismo la mía que la de mi mujer. Antaño, y sobre todo en las épocas de escasez, la batea del oro suponía un recurso complementario para la economía familiar. Hoy, Pedro y un grupo de compañeros, conscientes de la importancia de conservar nuestras tradiciones, transmiten los conocimientos de esta milenaria técnica a través de una asociación y escuela de bateo en Nabelgas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. ¡Gracias!